MÁPIDES.COM Oye, el viejo garabato, oye, el viejo garabato está botado en un rincón. La peinilla se lamenta porque no tiene trabajo para su peón. La soga siente nostalgia, la soga siente nostalgia, la manija y el pilón. La suelta pide un caballo y las cacheras a aquel toro cimarrón. La silla quiere un jinete, la silla quiere un jinete, y le conteste el garzón, diciéndole al arrocero que devuelve el esterón, donde mataron los patos sin ninguna compasión. Un viejito se lamenta, un anciano se lamenta, cuando él mira al botalón, el cacho debe beber agua, y hasta el viejo mandador, el que curtió sus espaldas cuando él esclava pichón. La silla quiere un jinete, y hasta el viejo garabato está botado en un rincón. Hasta el pollero está triste, hasta el pollero está triste, colgado en un almendrón. La caballeriza llora, porque no tiene en su cuelga un valletón. El salero pide sal, el salero pide sal, el paradero un fotrón. El pinajero quiere agua, y hasta el chiquero con ansia espera un capón. La totumá de ordeñar, la totumá de ordeñar, sin desesperación. Del silencio la majada, y de mi ordeñador, y a las cuatro de la mañana entonaba su canción. Lo viejo quiere ser nuevo, lo viejo quiere ser nuevo, lo grita con altavoz. Un anciano de setenta, sentado allá en su sillón, apoyo en los festivales, la única solución. El salero pide sal, el salero pide sal. El salero pide sal. El salero pide sal.